Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer 16 al 31 de marzo de 2017 Sol conjunción Venus, amor soltero, expresado por los cielos y certificado por las dificultades La carta del loco y la reina de copa que ves en pantalla Serán los cielos los que le hablarán a usted directamente a su oído Y las cartas le certificarán cada una de las palabras que le darán los cielos respetuosamente a usted Pero vamos a empezar por ver qué significa eso de Sol conjunción Venus para todos los signos así en el amor soltero Así como aquellos que bailan juntos engalanados se abrazan en la piscina y juegan juntos al aire libre Así ustedes podrán entender que la vida es un momento fugaz Y que el encuentro de ustedes fortuito deben de celebrarlo en grande Si se conocieron por internet no les importará su pasado Simplemente el ahora será lo que los mantendrá unidos con su mente brillando en luz Ahora sí, amigas, amigos, cáncer 16 al 31 de marzo de 2017 Para las naciones del mundo tomando en consideración Sol conjunción Venus, amor soltero Y certificado por supuesto por las dificultades el loco y la reina de copa Así como aquel que volando en un globo aerostático con su familia Simplemente disfrutan del paisaje de las montañas y de la alegría de compartir unidos Así tú, como hombre, tendrás la capacidad para dirigir a tu familia de una forma ordenada De tal forma que sentirás esa capacidad para atender hasta sus más mínimos detalles De tal forma que ellos podrán realizarte diversas preguntas sobre la vida familiar y escolar Y tú con tu gran amor estarás en capacidad para contestarles Por lo cual tu pareja, esa radiante dama, te podrá observar y sentirse orgullosa en su interior de ti Así como aquellos que van caminando por un bosque Y repentinamente sienten un viento suave El cual intentan aprovechar atrapando todo lo bueno que trae la brisa Pero repentinamente observan como lo que era brisa se convierte en tornado Por lo cual tienen que resguardarse detrás de los arbustos Así tú como hombre podrás observar como en un inicio la economía avanza viento en popa Pero repentinamente sientes una caída Debido a la disminución de tu poder adquisitivo Con respecto al valor de los productos del mercado Por lo cual sin tú desear tener que recortar gastos Pasa a ser de una alternativa a una necesidad Así que simplemente como dice el refrán Te tocará arroparte hasta donde la cobija te alcance Por lo cual te tocará realizar una labor explicativa Para con tu familia de tal forma que ellos puedan entender Por qué las compras habituales se redujeron Cuando se dice así como aquel que volando en un globo aerostático Viene marcado nada más y nada menos por la energía del trono que ves en pantalla Trono de poder que ves en pantalla representado por la reina de copa Así como aquel que volando en un globo aerostático con su familia Simplemente disfrutan del paisaje de las montañas Así como todo ese paisaje que ves representado en la reina de copa Y de la alegría de compartir unidos Así tú como hombre tendrás la capacidad para dirigir a tu familia Esa capacidad de ese liderazgo sentimental De llegarle a la familia Lo certifica la carta de la reina de copa que ve en pantalla De una forma ordenada De tal forma que sentirás esa capacidad Para atender hasta sus más mínimos detalles De tal forma que ellos podrán realizarte diversas preguntas Sobre la vida familiar y escolar Y tú con tu gran amor estarás en capacidad para contestarles Por lo cual tu pareja Esa radiante dama Representada allí en esa reina de copa que ves en pantalla Te podrá observar y sentirse orgullosa en su interior de ti Por eso ella está con trono y corona Porque se siente orgullosa de él en familia Así como aquellos que van caminando por un bosque Representado en la carta de las dificultades que ves en pantalla a la izquierda Y repentinamente sienten como un viento suave El cual intentan aprovechar atrapando Todo lo bueno que les trae la brisa Pero repentinamente observan como lo que era brisa Se convierte en tornado Eso está certificado por la carta de las dificultades Que ves en pantalla Por lo cual tienen que resguardarse detrás de los arbustos Así tú como hombre, el loco El que ves aquí a la derecha Certificado por la carta del loco Respetuosamente para usted Podrás observar como en un inicio La economía avanza viento en popa Pero repentinamente sientes una caída Debido a la disminución de tu poder adquisitivo Con respecto al valor De los productos en el mercado Eso está certificado claramente Por la carta del loco que ve en pantalla Por lo cual sin tú desear tener que recortar gasto Pasa a ser de una alternativa a una necesidad Así que simplemente como dice Reflan Te toca arroparte hasta donde la cobija te alcance Por lo cual te tocará realizar una labor explicativa Para con tu familia De tal forma que ellos puedan entender Por qué las compras habituales se redujeron Está claro y certificado Fue claro y certificado el horóscopo ¿Ok? Certificada cada palabra que dijeron los cielos Fue certificado hoy por la carta de las dificultades La reina de copas y la carta del loco que ve en pantalla Así de sencillo Ahora bien, amigas y amigos Me gustaría saber si para usted Lo expresado por los cielos Certificado por las dificultades La reina de copas o el loco Ha representado un momento de certeza y certidumbre Para su existencia Si ha sido así Hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para junto cada día Poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden este es El horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Amén a todo